Que la música no pare. Bienvenidos a una nueva sesión de Javi Kaleido. Me vuelve loco bailando el limbo. Ella me quiere y yo la quiero. Me vuelve loco bailando el limbo. Toda la noche en mi cama la deseo. Me vuelve loco bailando el limbo. Gucci, Rada, Balenciaga. Ellos no paran de mirar, no, no. Dame un beso tuyo, beso. Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con los mentos nadie va a poder. Yo seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con los mentos nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, dembo, dembo. Me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, dembo, dembo. Me vuelve loco bailando el limbo. Quiero tenerte, quiero besarte. Me vuelve loco bailando el limbo. Sabes que no quiero perderte. Me vuelve loco bailando el limbo. De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer. Me vuelve loco bailando el limbo. Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y junto a los dos vamos a echar pa'lante. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, dembo, dembo. Me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembo, dembo, dembo. Me vuelve loco bailando el limbo. Rao, 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 rao. Ya no, ya la leyenda. Ya te la leyenda y encóstrame. Hola. Pa' este dos. Rao, alejandro. Esto es un perejo pa' la nena. Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Rosa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago, la acompaña en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio como el, te cuero de frente Yo sé que eres diferente, yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes, que viente Ve tu mirada y no miente, ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, pero lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, te vuelves a ir a conocerte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera con verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que te reboto, me tienes loco Y cuando veo tu foto, me desenfoco Y se encuentra loco la de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo después de ese cabrón, no te voy a mentir La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Esto es un party Party Esto es un party Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al gari Montamos el party Estamos en bikini Con todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es un party Esto es un party Esto es un party Por debajo del agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Esto es lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita Y tú sonríes que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? Esto es un party Party Esto es un party Esto es un party Por debajo del agua El olor de tu piel se queda en mi cama Hay algo de mí que siempre te llama sola Ya no me aguanto por comerte toda Ay, dime qué me hiciste Que estoy loco por verte Que 24-7 tú me dañar la mente Mi cama huele a ti Y tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Mi cama huele a ti Y tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé No puedo olvidar lo que me hiciste Solo dime si es verdad que un día me quisiste Ahora todo está yendo bien desde que te fuiste No me eches la culpa Fue tú quien lo jodiste Todo cambió Ahora dice que nunca me olvidó Solo quiere que su bebé sea yo Y solo conmigo pierde el control Atiendo el amor Dime bebecita Tu cuerpo a mí me necesita Mi cama huele a ti combinada con alcohol No necesitas filtro ya brilla con el sol Recuerda a esa mamá Toma que rico contigo El interés de top si esto se te nota el ombligo Me lanzo a presa y te una unión fuerte Una noche en el club Bebe pa' el cel Una vuelta por Colombia Baby que hubo pues Vamos a vernos de nuevo Desde 100% Vamos a hacerlo rico Y sin ver goce Mira que la vida Solo es una vez Ponte un panty sexy Que te quiero ver Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita Si vas a volver Aunque yo estuve con otra Nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos De cuando te besé Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita Si vas a volver Aunque yo estuve con otra Nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos De cuando te besé No esperaba tu llamada Yo estaba con otra Y no sabía nada Estaba borracho Meté en otra cama Y por más que yo lo intento No recuerdo nada Dale mami Como tú nadie sabe Vamos a hacerlo Un sumado más claro Si empecemos No quiere que yo acabe Cuando veo ese cuerpito Por TikTok Tú me vuelves loquito Insisto Es que quiero besarte Y que quiero tocarte Aunque sea otro poquito Poquito Y mañana Podemos quitarnos la gana A todo el fin de semana Como tú quieras, bebé Eh, eh Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita Si quieres volver Lo que estuve con otra Nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos De cuando te beses Oh, be on the drums On the drums On the drums Oh, 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 oh Robleo Dímelo a Lalo Lalo, brad Eh, Lalo y Martín It's all It's You know the dumb times I think about it now and then But I never wanna fall again Ah Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo now Yeah, yeah You're deep in water You're drowning us You question my love Like it's not enough But I hate that you know You know, you know You got me tied up You regret it now But it's your mistake What makes you think That my mind will change And you hate that you know You know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll obey me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks en queitos Y allí que armamos las canas Suéltate conmigo, mamá Que ya no voy marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, na, na, na Contigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll obey me to try One day you'll realize I'm more than you'll ever I'm more than you'll ever Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo La vida da vueltas Y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso De nuevo en London No soy nada más bella Encima de la arena Viendo las estrellas Yo sé que ni las olas Han borró mi huella Pero tú pichas Eres lo que me atropella Sol, playa Y en la arena vamos allá Baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando en la habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up Feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover If I'm BECacia, you'll know Thanks a lot One day you'll be out Allow me to do nai One day you'll be ой eins One day you'll Gorilla No ë Gracias. 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 Bueno. Alguien me desea Y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico El fotofoto en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Conservo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustan tú, tú, baby, solo tú, mami, solo tú Hacerte bien a la cabeza Y cada vez que tú me besas Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta, si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Pegadito como tú sabes Te gusta suave, tú te la sabes El mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos te vamos a llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar el donar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo prendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo recaigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube a fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro, con la palcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me enmero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina, baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh 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 This is the remix El negrito acaro Karol G my cow Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Manoel Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, uh Honduras, Casta, Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte, yeah Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicozo Eh, no perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lembrarte, todo a tu parte Hablándote al oído grosería Te amore estoy pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, uh Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga, uh Te toque de ahí hasta abajo me decida Pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Lejamos con la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotá'o Y tú ya en valla calla yo lo he notá'o El gato tuyo siempre coge esto prestá'o Y yo cuarenta mil pies en el jet trepá'o Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, brrr, real, real, real Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Real, real, real Ven, hagamos un trato Quiero tener un amor sin contrato Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Lolo Tú sabes bien Que no quiero nada serio Que yo te hable claro Te dije que yo estaba a criterio No Y ahora con tu pique te abusas Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas flor, ruleta rusa Cuando tú quieras me usas Pero no se valga más Tranquila Quítate la ropa Disfrutate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusiones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocerte a mis intenciones Lolo Ey Relaciones En todas las poses Sin distracciones De la cama pa'l closet En tu piel yo me pierdo como submarino Dejo piso en segurito y la padrino Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad Te regalo los polvos como navidad Y no me hables de amor porque eso ya pasó de moda Cienes nuevas pero en tu cuerpo veterano Flo Bioda Coma para vestir No comemos Encima de la cama todo el peti Ella está en su prime Ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo tica como Rihanna con la panty No le bajes no Baby, vámonos Como en aquellos tiempos que bello que habamos Ni borrándote la memoria tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tus piques te abusas Los panty del color de la blusa Me tiene dando vueltas pero brule a esta rusa Cuando tú quieras medusa Abastamos todos los chavos en la medusa Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula Si quieres voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, chula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime, dime tú Yo le llego Ay, como me niego Dime, dime Que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto 6am en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás Estoy en Cinco Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos que eres un turro que te he puesto Pa' que te digas Pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra Voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejo a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba Es que estaba por matriz Yo soy así Cheque Me fui Me fui Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Like zumbi Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Like zumbi Mami no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami Chula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime tú Dime tú y yo le llego A dejarlo me niego Baby Dime Que yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el fire Jugó por la preventa Pero no dio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo Camila Rila Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Y yo me dijo pa' la pared Señoritas desde Plutón Le llaman los Fantásticos W. Osuna Urbi Romey Y yo me dijo pa' la pared Pa' la pared Calladita donde no se ve Entonces que no me deje Rápido me peje Y ahora es que Hoy quiero un perreo como antes Ram pam 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 Que a la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guay el carzoncillo Se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Es sencillo Guay el carzoncillo Y se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Mami no dejes que la nota te domine un shot de tequila y se suelta la pupila llegó la dura bella nunca más se fila si pone reggaeton a todos se aniquila ella sigue bebiendo y es la más que vacila si ponen su canción ella prende el motor sacude las nalgas y esto es como un temblor las envidiosas la miran pero ella es la mejor quieren imitarla pero fiesta el acelerador y todos la miran los hombres le tiran yo le muerdo al cuello y ella suspira mi espalda se vira dale la posición asesina las manos para abajo y el motor para arriba baila la que esta fronteando en el corillo enséñame el distro amarillo es sencillo guay es carzoncillo y se siente bien bien a fueguillo baila la que esta fronteando en el corillo enséñame el distro amarillo es sencillo guay es carzoncillo se siente bien bien a fueguillo yo se que se siente bien hacemos lo que quieras baby yo soy tu rehén me voy a alegrinarlo tu sosten quería de mi te lo traje pues ten la disco la prendima que diga lo que creen que se tiren pa'ca que les vamos a pasar el tren ando con doble vuelos de calle son como cien si tu no vio la fuerza la explicamos la glopen ven baila bebe y olvídate los problemas que llevo pa'l de philly se tragoja en el sistema si tu bejas con fuego tu sabes que te quema domini campo el toro el negro de la nene ven baila bebe y olvídate los problemas que llevo pa'l de philly se tragoja en el sistema si tu bejas con fuego tu sabes que te quema domini campo el toro el negro de la nene ven baila bebe ella me dijo pa' la pared calladito a donde no se ve entonces no me dejé rapido me pegué y ahora es que hoy quiere un perreo como antes ram pam 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 a la nena de papi le gusta maleante hoy se va vela la que esta fronteando en el corillo enséñame el distro amarillo es sencillo vaya a estar sencillo y se siente bien bien a foquillo vela la que esta fronteando en el corillo enséñame el distro amarillo es sencillo vaya a estar solcillo se siente bien bien a foquillo se siente bien bien a foquillo se siente bien bien a foquillo y se siente bien bien a foquillo Y nadie sabe cuando ella y yo nos comemos a solas Cuando prendemos, cuando quemamos A lo callado sin que nadie se entere Yo sé que así tú lo prefieres Y nadie sabe cuando ella y yo nos comemos a solas Cuando prendemos, cuando quemamos A lo callado sin que nadie se entere Yo sé que así tú lo prefieres Que nadie se vaya a enterar De que tú y yo nos comemos a solas Ella tiene a su jebo y yo a mi jeba Es una demonia que me hiciste a pecar Ella no importa la hora ni el dónde Yo le tiro rápido desde una me responde Con cuidado del novio se esconde Me encanta el juego de tener a dos hombres Somos culpables de pecar Sin miedo a lo que vaya a pasar Mami, esta es lo que era Nadie la puede controlar Baby, ya es time, day No se puede dar marcha atrás Baby, ya es time, day A tu cuerpo no quiero renunciar Y nadie sabe cuando ella y yo nos comemos a solas Cuando prendemos, cuando quemamos A lo callado sin que nadie se entere Yo sé que así tú lo prefieres Y me trae Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Javi Kaleido Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tattoo Está pa' comerte toda todita, bebé Todita Dale Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú, oye Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se ve No hace falta nada si estás tú, oye No hace falta nada, bebé Tú, 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 tú Pa' comerte toda todita si estás tú, así estás tú, bebé Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se ve Ay, no hace falta nada si estás tú, oye No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Ay Que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, número uno, bebé Tú Ya pa' comerte toda todita si estás tú, oye Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se ve Bye No hace falta nada si estás tú, bebé Dale A ti te meto a güiro A ti te meto a güiro, pelagua A ti te meto a güiro, a ti te meto a güiro A ti te meto a güiro, pelagua A ti te meto a güiro A ti te meto a güiro, a ti te meto a güiro, pelagua Oye, se llora pero se goza, yeah A ti te meto a capelón, carne pa'l pastelón, mambo con reggaeton Felina quiero perrearte sin el mahón Mami es natural como calderón Saco el sueño rosario de paseo En una pasola por el Sibabona y tropicaleo Gano sin pasar tanto troteo En bajita con esto sin preseo Con una morena, que se mueve como Selena Por ella pago la muerte cuarentena Acelerado mami nadie me frena Quiero meterte mano como quinto de plena A la romana me voy a beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy a beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana Mierda loco, pero yo me voy a quedar dormido con eso Eso está muy lento, vamos a meterle más swing A la romana me voy a beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy a beber bucana Con una morenita por allá en Dominicana ¡Ahora! A la romana me voy a beber por allá en Dominicana A ti te meto aguiro. A ti te meto agüiro, a ti te meto agüiro Rap Boom Agüiro, 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 agüiro La calle da popo y son de jarraca Un bollo pa' la chica porque ella también lo gasta Putrao con la baba, bañaba la plata Ahora tengo la coné y el material no se me gasta Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos le estaban llegando por eso se le cambié Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos le estaban llegando por eso se le cambié Es que yo tengo la coneja y soy un desconectado, ustedes tienen menos gente que un pario, los piquilados. Se quedó ignorado, Charipulbota chimbala y el meloso enamorado. Es que del dinero soy el dolor Ya tiene cinco matrículas por cambio de color Escúchame, ven de trapo, usted está vivo por dicha Tribando en capo y cae preso por una chicha En esto de la música usted se quedó en el lobby Yo bajé de sorpresa como el 19, Kobe Salió el guasón y vi que se quedan inmóvil Dime si quiere ese Batman pa' prestarte el Batimóvil Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuarto contando Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuarto contando Es que yo tengo la coné 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 Yo no estaban llegando, por eso se le cambian las camiones Es que yo tengo la coné Yo no estaban llegando, por eso se le cambian las camiones Es que yo tengo la coné Ni jugando palé Los cuartos que estamos viendo ni el soño de los A mi carrera ahora mismo niñe de un power sprint Estoy pegado de aquí hasta Pequín Se le acabó la gasolina, no pasaron del vea No hay nota, no hay flow Redegar, pusa pa' Decí que tú eres duro y que tú eres el mejor Le como mía decir que no es gay, abusador Uzi, uzi, uzi Ustedes no dan nota, no dan gusti Están desbaratado y todos son cookey Muevalo con brisa, guste lo que es un estupe Ellos están locos por robarme la coné Ellos están locos por robarme la coné Ellos están locos por robarme la coné Ellos le estaban llegando, por eso se le cambian las camiones Ellos están locos por robarme la coné El corona sigue activo y ella quiere que la veste La calle está bobo y son de haraca Un gollo para chicas porque ella también lo gasta Futrao con la baba, bañaba la plata Ahora tengo la con él y el material no se me gasta Es que yo tengo la con él, como debe ser Ya quería dos millones y se le fue el internet En la calle no se avanza mi loco con mala fe Así que mándame tu cuenta y no pierda la fe Vamos a subir Let's party like, viento bajando Ustedes cuentan con gente Y nosotros cuantos contando Let's party like, no mañana Como si no hay mañana Party like, no mañana Como si no hay mañana Let's live like, no mañana Como si no hay mañana Do it like, no mañana We party like this No mañana No mañana No mañana No mañana No mañana El 942 Ella se lo bebió el pico El party es de pati Es de hooky y de perico Bongo lo bongo Soy el que trafico Ando en el highway A dosciento y pico Estoy desacatado No le pare a la cuarentena Llama a las mujeres Lo tengo como una antena No le pare burla Yo tengo de la buena Cuando se ponga happy me la como de cena Let's party like running out of tiempo Tiempo, 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 tiempo Dámelo ahora 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 Dámelo de mañana Dámelo ahora Dámelo de mañana Yo, 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 yo Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Bumba 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 Dámelo ahora 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 All the way up, arriba, arriba, rompe, rompe, fuck it up, Wu-Tang, we the motherfuckin' rockers, ah, rumbo, rumbo, ah, rumbo, ah, rumbo, ah, rumbo, ah, rumbo, that's a mumbo, grab on to the ends, but fumble, humbo, stay humble, I know your ass on max like jumbo, first sight hit a motherfuckin' stumble, let's party like we're running out of tiempo. Estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi, con ella siempre yo la paso funny, y aunque siempre está caliente con su mami, es que estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi, con ella siempre yo la paso funny, y aunque siempre está caliente con su mami, es que estoy enamorado de una popi, 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 popi. Repobala. Yo estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Con ella siempre yo la paso con y Aunque siempre está caliente con su mami Es que estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Con ella siempre yo la paso con y Aunque siempre está caliente con su mami Es que estoy enamorado de una popi Pipi Dropi Pipi Pipi Epobala Epobala I'm living la vida loca La vida loca It's my life bitch It's my life bitch It's my life bitch Four, tres, two, uno Viva loca y no es la de Ricky Con una canción y me busco el pique Dinero estamos pa' eso Tírame el bique yo rompo el verso Esto lo hicimos pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca Es mi vida loca Nadie me la toca Nadie me la toca Es mi vida loca Algarretti no me importa Bitch yo na' ma' 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 It's my vida loca It's my vida loca So caite tu boca Yeah caite tu boca I already told ya I told ya I'm living la vida loca La vida loca It's my life bitch It's my life bitch It's my life bitch And I never backtracked it in my way Do what I say Be fiancé I got girls like skin like Sade Da skin skin like cake Mmhmm Okay Flat stomach No waste She wanna kiss the makeup ole Don't you act up them boys in the back And they won't think twice just And react My life movie never hit It's a rap Tell a hater relax Ay ay amor ¿Dónde estás? Con tu ausencia Me pierdo Me muero por dentro Nunca me faltes Ven Quédate y tócame Solo siente mi cuerpo Que anhela tu cuerpo Perdamos el control Mi amor ¿Dónde estás? Con tu ausencia Entreata Tasi Deata Tasi Tu C 원 Why With Ay, ay, amor, ¿dónde estás? Con tu ausencia me pierdo, me muero por dentro Nunca me faltes, ven, quédate y tócame Solo siente mi cuerpo, que anhelo a tu cuerpo Perdamos el control Ay, ay, amor, ¿dónde estás? Con tu ausencia me pierdo, me muero por dentro Nunca me faltes, ven, quédate y tócame Solo siente mi cuerpo, que anhelo a tu cuerpo Perdamos el control Por, 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 por Tell me how you like it, baby, just come let me taste it on you Oh, 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 oh Sube la arena, alina el ritmo de ese tambor Victor Cardenas Reluchis Fight Club Boom, 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 para Sube la arena, alina el ritmo de ese tambor Hacer boom, 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 para Guaracha, zapateo, carnaval de color Pedra, adoro No, na na, na na No, na 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 No, na 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 No, na 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 Boom, 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 para Su sharla да, alina el ritmo de ese apa Ritmo de ese tambor Hacer boom, boom, boom Para, guaracha, zapatero, carnaval de color Sube la adrenalina Ritmo de ese tambor Hacer boom, boom, boom Para, guaracha, zapatero, carnaval de color Hola Estaba pensando en ti ahora Bebé, solo llamo a decirte no puedo olvidar Tú y yo en la plata, una fiesta en la arena La brisa es perfecta, me quieres besar Me tocas y me provocas Me vuelves loca Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar Proba, 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 proba Te quiero probar Te quiero probar Proba, 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 proba Papa, proba, 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 ropa, ropa, ropa Hola Se va pensando en ti ahora Bebé, solo llamo a decirte, no puedo olvidar Tú y yo en la plata, una fiesta en la arena La brisa es perfecta, me quieres besar Me toca, si me provocas, me vuelves loca Te quiero probar, te quiero probar Te quiero probar, 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 probar Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar